Este bloque es auspiciado por R. Franco. Casino Melincue. Damos comienzo a nuestro tercer bloque aquí en Poker Sports News. Y ahora con el European Poker Awards. Porque ya están anunciados los nominados para la décima edición de estos premios que reconocen a los mejores jugadores del circuito en distintas categorías. En esta ocasión los ingleses dominaron por completo las candidaturas ya que los jugadores británicos consiguieron 13 nominaciones en total. Por otro lado España tiene un representante que es el director de torneos Gerard Serra quien compite en la categoría de Poker Staff Person del año. Los premios se entregarán el día 13 de febrero en la ciudad de París al igual que el año pasado, luego de que un jurado de 8 personas conformado en su mayoría por periodistas hayan emitido sus votos. Los ganadores de cada categoría recibirán un trofeo realizado por un artista parisino cuyo nombre no ha sido revelado aún. Veamos ahora los nominados para las distintas categorías con sus respectivos nominados. Para Jugador del Año los nombres son Theo Jorgensen de Dinamarca, Jake Goldie de Inglaterra, Sam Trickett de Inglaterra también y Vladimir Shmelev de Rusia. Para Jugador del Año en Internet los nominados son Chris Moorman de Inglaterra, Patrick Antonius de Finlandia, Mikey Pettersson de Dinamarca, Isildur Wan, quien hace poco nos enteramos es Víctor Bloom y pertenece a Suecia y por último Andreas Thorbergsen de Noruega. Mejor actuación en torneos para James Bord de Inglaterra, Jake Goldie también de Inglaterra, Filippo Candio de Italia, Liv Boree de Inglaterra, Tobias Rinkmeyer de Alemania y en último lugar David Bampleau que es de Escocia. Para la categoría de Mejor Jugadora Europea, en primer lugar de Inglaterra, Liv Boree, segunda Annette Overstad de Noruega, Leo Margitz de España y Vanessa Hellebricht de Francia. Para Novato del Año los nominados son Jake Goldie también de Inglaterra, David Bampleau de Escocia, Toby Lewis de Inglaterra, Julian Harrell de Alemania y en último lugar Fernando Brito de Portugal. Nominados a Personalidad del Año, premio en memoria de Rob Gardner, en primer lugar de Dinamarca, Jesse May, de Lituania, Tony Goga y de Inglaterra, Anthony Holden. La última nominación es para Poker Staff Person of the Year, será Marty Wilson, Matchroom Sport de Inglaterra, Simon Trumper para el Dusk Till Dawn de Inglaterra, Thomas Kremser de TK Events por Austria, Gerard Serra Retamero de TK Events por España, Christy Thompson en último lugar como presidente de la UKIPT de Inglaterra. La misma Leo Margitz ha anunciado en su blog que ha sido nominada, pero no está muy optimista sobre sus probabilidades de obtener el galardón. En sus propias palabras pudimos leer que este año me presento para aplaudir a Liv Boree. Creo que de entre las cuatro nominadas no hay dudas de quién se lo merece más. Sin embargo, está asegura que Gerard Serra sí se llevará el reconocimiento este año. Veremos qué nos deparan los European Poker Awards. El 10 de enero comenzó la fábrica de Cracks, una promoción de Bedford Poker para jugadores españoles, cuyo premio final será un curso intensivo para ocho jugadores que se desarrollará durante una semana en Valencia con los profesores de Educa Poker. A su vez, el mejor de estos ocho jugadores conseguirá un paquete de 25 mil euros para jugar en el Circuito Profesional Español de Poker patrocinado por Bedford Poker. El seminario se celebrará del 18 al 24 de abril y estará impartido por Raúl Mestre, Alex Forever y JL que durante toda la semana instruirán a los ocho seleccionados en las diversas modalidades de póker. Durante esos siete días, los jugadores vivirán y jugarán al póker online en un lucoso ático en el centro de Valencia. Deberán practicar distintas disciplinas de póker según el programa elaborado por los profesores. El mejor tras los siete días de juego será el jugador que represente a Bedford Poker en los torneos en vivo del Circuito Español. Hay muchas maneras de ganar un puesto en el seminario, por lo tanto, cualquier jugador puede disfrutar de la promoción. Sea un jugador de largas distancias o experto en torneos, o si juega en límites altos, o simplemente es todo un campeón jugando cientos de manos. La fábrica de Cracks es una promoción abierta para los usuarios de Bedford Poker en España, pero sería muy interesante que llegara aquí a América Latina. Así es, Manuel, esperemos que esto sí suceda. Y como ya saben, la semana pasada, Phil Helmut abandonó oficialmente UB, la sala que lo patrocinó durante los últimos 11 años y de la cual fue la imagen principal. Ahora UB ya se encuentra incorporando rostros nuevos y Phil es un jugador libre si dejamos fuera su contrato con el Casino Aria de Las Vegas. En su entrevista que el jugador concedió en Card Player comentó sus planes y las opciones que contempla para volver a vestir el logo de una sala online. En principio, Phil aclaró que para él no es importante ser el rostro principal de una sala, algo que muchos pensaban que le significaría problemas al momento de firmar un contrato. Al contrario, Phil Helmut anunció que estaría feliz de pertenecer a un equipo más grande. A su vez dijo que no solo está considerando opciones de las dos líneas, de las dos salas líderes, sino que también estaría dispuesto a irse con otras compañías como por ejemplo Zynga. Si la ley cambia, de pronto Zynga sería un sitio con 5 millones de usuarios de póker y eso me pone en una fantástica situación para representarlos, explicó Helmut. Por el momento, él no tiene nada concreto para este año, pero acorde a su egocéntrica personalidad, se encargó de aclarar que el teléfono de su representante no ha parado de sonar. Es bueno ser buscado y yo soy lo suficientemente afortunado para ser buscado, afirmó. Sin embargo, esta semana Phil dio a entender en su Twitter que está manteniendo reuniones con Full Tilt, por lo que se podría creer que esta sería la nueva sala del excéntrico jugador. Más allá de las negociaciones, el jugador dejó en claro que el tema económico no es lo primordial en su decisión, sino que lo más importante es el respaldo y la buena estructura de la sala que finalmente lo patrocina. Este bloque fue auspiciado por R. Franco. Casino Melincué Muy bien, llegamos al final de un nuevo programa. Terminamos por hoy, pero regresaremos con mucha más información. En este, el primer noticiero de póker de Latinoamérica. Póker Sports News. Donde el póker es noticia. Donde el póker es only un reto. Seguin-a. Ese fue a la otra wenda. Gracias.